¡Vamos! 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 Muy bien, ahora muchachos, es keeping glúteo, dale, vamos, eso, ahí está, keeping glúteo, dale, 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 dale eso es, dale, vamos, eso es, dale, vamos, eso es, dale, ahora muchachos, aductores, frecuencia lateral, dale, vamos, vamos, eso es, bastante amplitud de movimiento, la frecuencia lateral, eso es, amplitud y frecuencia, dale, eso es, eso es, eso es, eso es, muy bien, eso es, muy bien, muy bien, muy bien, aquí afuera, 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 aquí af ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es!